Los invito al consultorio digital Entel. Encuéntrame en Facebook Messenger, la web o en el app Entel Perú. Y resolveré tus consultas inmediatamente. Como por ejemplo cuando una vez, Lorena me preguntó cómo hacer para hablar más con su perro cuando se iba de casa. ¡Hola, Bobby! Y yo le sugerí usar el doble de megas para su plan. Y cómo olvidarme de mi amigo el cóndor Mendoza, que sentía culpa por haber fallado un gol. Así que le di un celular Entel Prepago para llamar a todo el Perú y así reconciliarse. Fue de esa manera que empecé a solucionar muchas cosas. Hasta que me dijeron que la mayor cantidad de consultas no estaban aquí. Sino en Internet. Por eso estaré aquí. Así que envíame todas tus dudas, sin moverte de donde estés. Y las responderé inmediatamente.